Con el fin de ampliar la cobertura en educación, la Escuela Normal Superior ofrece una serie de programas dirigidos a los diferentes grupos poblacionales. Entre estos programas se encuentra el Sabatino, el cual iniciaría a finales de este mes de enero o a inicios de febrero. Este programa responde al Decreto 3011 de 1997, que es donde se estipulan las normas para el ofrecimiento de la educación de adultos. Los requisitos son ser mayores de 15 años para poder ingresar y no haber estado inmerso dentro del proceso educativo por lo menos dos años antes del ingreso al programa. También se tiene en cuenta el proceso de extraedad, porque hay estudiantes que en este momento, por su edad, no pueden estar dentro de las aulas regulares y no son recibidos dentro de las instituciones educativas normales. Entonces, estos estudiantes también tienen la posibilidad de ingresar a este programa. Sabemos que este programa funciona bajo la modalidad de CLEI. Estos CLEI, entonces, van el CLEI 3, sexto y séptimo, el CLEI 4, séptimo y octavo, el CLEI 5 décimo y el CLEI 6, 11. La Escuela Normal Superior también tiene proyectado abrir un grupo de aceleración del aprendizaje, el cual permitirá la nivelación de aquellos estudiantes de la básica primaria que se encuentran en extraedad. En términos generales, queremos dar a conocer que la institución Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Izaza está interesada en seguir afianzando todos estos procesos formativos para darle a los miembros de la comunidad sonsoneña una oportunidad para terminar todos aquellos espacios educativos y de estudios académicos que no han podido realizar, como les decía antes, por diversas circunstancias que se presentan en la vida. Las personas interesadas en alguno de estos programas pueden acceder a una mayor información en la línea telefónica 869-1210 o directamente en las instalaciones de la básica primaria de esta institución educativa.